Señor Coordinador de la Comisión de Contratación Administrativa del Colegio de Abogados y Abogadas, compañeros miembros de la Comisión, invitados especiales, panelistas, señoras y señores, estimados amigos, bienvenidos al segundo día del Congreso de Actualización en temas de contratación administrativa. Hoy nos aguarda el análisis de dos temáticas de discusión obligatoria para el desarrollo del país en el marco de las compras públicas. De previo y aprovechando el meridiano de este evento, en nombre propio y con autorización de la Comisión, me permito la siguiente reflexión sobre nuestro rol como abogados dentro de los derroteros de las compras públicas. Las siguientes ideas se contextualizan en una realidad económica sometida al ritmo de una tecnología imperante, misma que hace algunos años atrás resultaba inverosímil. De todas formas, la velocidad de creación, desarrollo y adaptación de los negocios es materia bien conocida por los industriales. Cuanto más lo han entendido los grandes empresas de tecnología y comunicación de nuestros días, Google, Amazon, Tesla, serían los mismos líderes de mercado y estarían a la vanguardia sometidos a regímenes de contratación similares a los que hoy funcionan en nuestro país. Costa Rica se encuentra urgida de una productividad y eficiencia en compras públicas, que son el instrumento del cual depende nuestro presente y futuro. En este sentido, resulta urgente una participación activa, patriota y comprometida de todos los profesionales circunscritos al proceso, y en especial por parte del gremio jurídico. Para este respecto, me permito proponer algunas posturas que en mi humilde juicio resultan urgentes. Primero, es necesario que exista un verdadero convencimiento en cuanto a la razón de ser de las compras públicas. Tanto se ha dicho en jurisprudencia judicial y administrativa que los procesos de contratación no pueden convertirse en un fin en sí mismo, que pareciera un estribillo vacío al cual estamos acostumbrados. Pero lo cierto es que la administración, bajo esta óptica, se encuentra realmente legitimada para ser un operador dinámico del marco normativo y actuar en procura de la satisfacción del interés público, en sobreposición a la interpretación literal de la norma. Segundo, es inminente que las decisiones en compras públicas se tomen de manera técnica, inocuas a intereses o compromisos políticos. Como tercer punto, se requiere una utilización ética de los recursos de impugnación por parte de los participantes en los procesos, para que no se convierta en un instrumento mezquino de los oferentes que en justa litis no resultaron adjudicatarios. Para ello, los profesionales en derecho que les asesoran deberán tomar una actitud ética y valorar si realmente existen condiciones suficientes para su utilización. Con vista, no sólo en los intereses propios y privados, sino incorporando, en la medida de lo posible, una visión amplia que incluya los intereses nacionales. Cuarto, garantizar personal competente y suficiente en instituciones del Estado. En algunos casos, éstas no se equipan del suficiente recurso humano y técnico, provocando errores que, en suma, terminamos pagando a los administrados. Finalmente, es indispensable que exista una discusión nacional para la modernización de las compras públicas, para no ir hacia la simple digitalización de la burocracia. Es decir, que se superen los retrasos en las herramientas tecnológicas, sí, pero que además se evoluciona la utilización innovadora y dinámica de las mismas. Es urgente alejar las compras públicas de una sombra oscura y compleja, donde pareciera que únicamente aquellos muy letrados pueden descifrar la maraña procesal para ofertar y resultar adjudicatarios. Esto pareciera imposible décadas atrás. Sin embargo, las condiciones tecnológicas que hoy en día tenemos nos invitan a romper paradigmas establecidos y a fundar nuevos surcos en esta materia. Para lograr los planteamientos que estoy proponiendo, se requiere una participación comprometida de todos los aquí presentes, siendo estas palabras una genuina convocatoria a formar parte de este diálogo gremial. Les propongo a ustedes la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los cuestionamientos que debemos estar planteando en este momento para que el modelo de compras públicas constituya un motor y no un freno en el desarrollo del país? El día de hoy les proponemos dos. No es ningún secreto que Costa Rica se encuentre en un proceso de aprendizaje en materia de fideicomisos y obra pública. Esos modelos se presentan como una válvula para el desahogo del tráfico jurídico que encontramos en esquemas más tradicionales de contratación. De aquí la notable importancia de repasar y compartir experiencias institucionales en comisión de minimizar la reincidencia de errores, o dicho de otra manera, en procura de construir una base de conocimiento homogénea en función de los intereses nacionales. Para estos fines, hemos preparado para ustedes un panel de expertos que tendrá la oportunidad de provocar una rica discusión en la temática de fideicomisos. Por otro lado, la lucha contra la colusión en la contratación pública resulta un tema igualmente fecundo e inquietante en la discusión país. La colusión entre oferentes tiene lugar cuando las empresas conspiran entre sí para aumentar los precios o disminuir la calidad de los bienes y servicios que son adquiridos en procesos de licitación, en vez de competir auténticamente unas con otras. En un país como el nuestro, donde encontramos segmentos de mercado con pocos participantes, existe tierra de cultivo suficiente para este tipo de prácticas desleales, donde la insolvencia moral gana la partida, cobrándole la factura al Estado costarricense. Esto produce un entendible desaliento a los oferentes que participan de manera legítima, disminuyendo la confianza en el Estado de Derecho y aún más gravoso socavando el erario público. No obstante, es un tema del que poco se habla, por ello este Congreso ha dedicado un espacio al Dr. Campos Monge, especialista en la materia, para que la noche de hoy se refiera a los retos que afrontamos para garantizar un clima de competencia justa en las compras públicas. Esperando que las actividades programadas resulten de interés, les doy nuevamente la bienvenida al Congreso, a este Congreso de Contratación Administrativa en nuestro colegio, no sin antes agradecerle su valiosa participación. Buenas noches. Aplausos.